¡Hola a todos! Saludos Cui Cui y bienvenidos a un nuevo vídeo de Coballes España. En este vídeo vamos a enseñaros 4 técnicas de masaje para aliviar el dolor producido por la acumulación de gases en los intestinos de la cobaya. Tenemos otro vídeo en el canal en el cual hablamos detalladamente sobre el problema de los gases. Para que este vídeo sea lo más corto posible simplemente voy a limitar a decir que los gases son un problema muy grave en cobayas. Pueden morir por una crisis de gases, es un problema que puede empeorar repentinamente. Así que si es la primera vez que vuestra cobaya tiene gases, si no tiene antecedentes, si no sabéis manejar este problema, acudid cuanto antes a un veterinario especialista en animales exóticos. Importantísimo que sea especialista en animales exóticos. En primer lugar me gustaría enseñaros exactamente cómo detectar los gases nosotros mismos. Simplemente colocamos las manos por debajo y en esta parte, el abdomen bajo, tenemos que notar que está ligeramente blanda. Puede estar un poquito más duro si acaban de comer, pero tiene que estar blando y al mismo nivel. El abdomen tiene que estar igual, no puede estar un lado más hinchado que el otro, ¿vale? Tiene que estar proporcionado. Si vemos cualquier anormalidad en el crecimiento del abdomen, también es un síntoma de gases. El primer masaje consiste en colocar nuestras manos en los laterales y tirar hacia atrás así, de este modo. Suavemente, no hay que apretar fuerte ni mucho menos. Con una ligera presión es más que suficiente. Es obviamente algo que no le va a gustar a la cobaya porque esta zona, la barriga, es una zona muy sensible para ella. Y más aún si tiene gases, pero es algo que le va a ayudar muchísimo. Durante cualquiera de estos masajes la cobaya puede echar alguna flatulencia, es normal porque estamos ayudando a que el gas salga. El segundo masaje consiste en lo siguiente. Consiste en poner nuestras manos en los laterales y hacer movimientos circulares. Es en esta zona del abdomen bajo, ¿vale? No es aquí arriba. Circulares hacia la parte de atrás, es decir, en este sentido, no en este. El tercer masaje consiste en dar golpecitos, del siguiente modo. Igual que cuando a un bebé se le da en la espalda para que eche el gas con un eructo, pues de este modo también podemos llegar a ayudar a eliminar el gas. Obviamente la cobaya no tiene el mecanismo del eructo, pero sí podemos ayudar a disipar el gas por el intestino. También la zona del golpeteo es la misma, es el abdomen bajo. Esta zona no aquí arriba, ni aquí adelante, sino aquí atrás. Y por último, podemos hacer lo siguiente. Este es más incómodo para la cobaya, pero consiste en que sujetamos sus patitas traseras, del siguiente modo, estiramos a la cobaya y levantamos ligeramente la parte trasera. Y la movemos así. Como si la cobaya estuviese haciendo twerking, ¿vale? Y estos son los cuatro masajes. Podemos incluir una variación que podéis hacer incluso con vuestro propio móvil. Si instaláis alguna aplicación de vibración que haga vibrar el móvil, como por ejemplo esta que tengo yo aquí instalada, tiene distintas formas de vibración. Unas son continuas y otras no. Simplemente cogemos el móvil y lo usamos, igual que usamos la mano anteriormente, por ejemplo para el masaje, que es así, de dándole así, pues con el móvil. Y la vibración, pues es como combinar ese masaje con los golpecitos que le estábamos dando antes. Podemos usarlo también, por ejemplo, en la barriga misma, dándole un masaje de arriba hacia abajo. Es decir, que estas aplicaciones de vibración las encontraréis simplemente buscando en la Play Store o en la Google Play. Buscáis cuantas palabras clave de vibrador o cualquier palabra que haga referencia a la vibración y os saldrán un montón de ellas. Y pues eso es todo por este vídeo. Esperamos que os sea de ayuda. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre coayas, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Coayas España. ¡Saludos cuicuy! ¡Suscríbete al canal!